Mientras hemos estado viendo en la década de los 50 lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y se estaba expandiendo al resto del mundo con la música y cómo iba evolucionando, en España, debido al régimen de dictadura que teníamos, esas músicas no entraban. Estaban totalmente prohibidas y aquí no podían entrar de ninguna manera. Aquí lo único que había era la copla y el folclore. La copla y el folclore, los dos, proceden de la cultura popular, pero al adueñarse el régimen de ellos como forma de expresión y de divertimento en ocasiones, entonces la copla, tanto una como otra, cogieron la fama de ser adictas al régimen y de ahí que en generaciones posteriores le tuviesen cierto odio, cierta malversión, cada vez que se oía hablar de copla o cada vez que se oía hablar de folclore porque se asimilaba a la dictadura. En realidad eso no es así, no ocurrió ninguna de las veces, lo que pasa es que como el régimen lo utilizaba como forma de expresión, como digo, pues entonces cogió la fama que tenía. Tanto la copla como los folclores son de origen popular y no tienen nada que ver con ningún régimen político. Es más, muchos cantantes de copla tuvieron que irse de España porque el régimen los perseguía por su condición de homosexuales, con lo cual era una copla pero reducida a cierto tipo de copla siempre y cuando estuviese de acuerdo con el régimen. Ese era el problema que tenía la copla en España y como además no se dejaba entrar otro tipo de música, pues había que conformarse con lo que había impuesto por el régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!